¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar Todo este amor que pasa por tu mente Ni me quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea Pero estaré fiel Debajo del agua puedo respirar Te llorarás más, quiero entregar Todo en mí, te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada vista y temoré Si das todo de ti Todo traeré de mí Mi final, mi comienzo Con ganos y estoy perdiendo Y este gallo de mí Si tú me eras todo por ti Tengo que decirlo una vez más Incluso cuando lloras, hermosa, tú estás Me pongo ser el hogar De tu lado, no me separará Mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi reino y mi cruz Yo sigo cantando, sigo soñando esa voz Eres tú Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo en mí, te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada amistad y temoré Si das todo, todo o de ti Todo traeré de mí Mi final, mi comienzo Aún ganos y estoy perdiendo Y yo te doy todo, todo por mí Y yo te doy todo, todo por mí Si tú estás, todo por ti Tengo de todo, todas cartas que muestran nuestro corazón No arriesgo mi vida por tu amor No arriesgo mi vida por tu amor No arriesgo mi vida por tu amor Si yo estoy perdiendo, si yo te doy todo, todo por mí Si yo te doy todo, todo por ti No arriesgo mi vida por tu amor No arriesgo mi vida por tu amor Gracias.